El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, afirmó que más de 25.000 integrantes de las comunidades indígenas son desplazados por grupos armados al margen de la ley en el departamento de Nariño. No sé por qué he estado en la tierra de Nariño, porque tengo investigaciones en curso, producto del ejercicio de la función jurisdiccional que nos corresponde. Se está librando una batalla por la tenencia, posesión y propiedad de los cultivos ilícitos, lo que constituye el anuncio de un nuevo conflicto armado que puede poner en riesgo la integridad de ese departamento. El funcionario dijo que la presencia de cultivos ilícitos en zonas protegidas y aledañas a los territorios de las comunidades indígenas es evidente y la Fiscalía hará presencia para defender los derechos del pueblo agua en todo el departamento de Nariño.